Bueno, buenas noches a todo el mundo. Vamos a empezar. Hoy tenemos a David Boranat con nosotros, un colaborador que hace muchos años que colabora con nosotros. Siempre es un placer tenerlo con nosotros porque, bueno, explica interesantes cosas y hoy nos va a hablar de persuadilidad. Nada, sin más preámbulo, David, cuando quieras, pues ya puedes empezar tu charla. Perfecto. Pues venga, Cristóbal, muchas gracias por seguirme invitando. Quiero decir que al menos os intento explicar algo que puede ser de interés dentro de lo que es el programa. Bueno, ¿sí? Como entiendo que somos pocos, si alguien me quiere interrumpir en cualquier instante, por favor, ¿eh? O si queréis, hago una primera parte de la exposición y a partir de ahí conversamos. ¿Os parece? ¿Sí? Listo. Os voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisáis cuando la estéis viendo? ¿Estáis viendo mi pantalla ya, no? Listo. Entiendo que sí, que estáis viendo mi pantalla. Sí, sí. Sí, fantástico. Gracias. Bueno, si os parece, me presento. Soy David Boronat, soy de Barcelona, aunque ya llevo 13 años fuera. He estado viviendo en varias partes del mundo, sobre todo en el continente americano. Actualmente vivo en Estados Unidos y dirijo una empresa que se llama Multiplica. Multiplica es una consultora especializada en experiencia de usuario y en conversión. Y un poco lo que voy a intentar en la sesión de hoy es compartiros una de las disciplinas que más trabajamos en Multiplica, que tiene que ver con la persuadilidad y, sobre todo, con esta orientación a crear experiencias de compra que realmente conviertan y que contribuyan a vender mucho más. ¿Sí os parece? Entonces, si me permitís, déjame empezar con este dato que probablemente habéis visto, ¿no? Que básicamente resumen las tasas de conversión en general en e-commerce, ¿dónde están? Y también dependen mucho de la categoría del e-commerce y del mercado, pero que se sitúan entre este 0.5% y el 2%. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y qué pasa con el 98% o 99,5% restante? Y aunque sabemos que muchas veces hay muchos usuarios que simplemente están en una etapa muy prematura de su proceso de decisión. Algo que sí que nos parece es que se repiten toda una serie de circunstancias o problemas que muchos sites que utilizamos a menudo pues sentimos, ¿no? Desde propuestas de valor muy poco claras, con posicionamientos muy poco seductores, en las que realmente no ha habido nadie pensando en, ok, yo nunca te compré, cuál es esa propuesta de captación por la cual yo voy a decidir comprarte, donde realmente la experiencia de compra o de uso pues es simplemente muy mejorable, donde nos piden mucha información, los buscadores muchas veces pues no contribuyen a empujar el proceso de venta y donde en general vemos que hay como poco cariño en los detalles, ¿no? Y un poco la solución, y esta es una bandera que sacamos en Multiplica, así que os permito que no os la creáis, es la de la persuabilidad. La persuabilidad básicamente lo que intenta es a la palabra usabilidad, a la palabra de experiencia de usuario, intentar integrarle esta capa mucho más de persuasión, mucho más de comercialización, mucho más de intentar crear momentum y urgencia en el usuario, ¿no? Y eso yo creo que es como el gran reto, no sé cuántos de vosotros está trabajando en proyectos de rediseño de sitios o de páginas web o está liderando el canal digital de la empresa para la que está trabajando, pero en general todavía hay como demasiada timidez en general, y hay algunas industrias que están un poco más avanzadas, en cómo poner al usuario entre las cuerdas, contra las cuerdas, y realmente ponerlo en un momento de toma de decisión de compra, ¿no? Entonces, ya que mi intervención era corta, yo lo que voy a intentar es hacer como un repaso sobre seis aspectos, podrían ser otros, ¿eh? Seis aspectos que me parecen que pueden ser relevantes y que condicionan nuestra capacidad de convertir un usuario en cliente, y que componen en parte los ejes o los grandes ejes de la personalidad que utilizamos en Multiplica, ¿no? Y que no hay nada absolutamente increíble, pero sí que veréis que de alguna manera la invitación está en intentar poneros en el punto de partida del usuario, del potencial cliente, pero con una mirada de intentar entender cómo tenemos que verbalizar nuestra propuesta de valor para de alguna manera hacerlo llevar casi sin querer a ese momento en el que el usuario tiene que tomar una decisión de compra, ¿no? O puede tomar una decisión de compra, ¿sí? ¿Os parece? De vez en cuando, si me queréis saludar o decir hola, os lo agradeceré, porque estoy viendo mi pantalla sin ninguna de vuestras cámaras, con lo cual se me hace como extraño estar todo el rato fijando mi atención a la presentación. Lo intento, ¿eh? Ok. Entonces, si os parece, hablemos de estos seis ejes. Empecemos por el de posicionamiento y discurso de venta. Y aquí un poco el gran reto que en general tenemos es hacerles entender a nuestros clientes la importancia de que menos es más, de que en muy pocos segundos nos jugamos de alguna manera la oportunidad que el usuario nos da cuando viene desde un buscador y aterriza a nuestro sitio y no tiene mucha claridad si realmente somos una opción que vale la pena considerar el cómo transmitir realmente una propuesta de valor clara y sobre todo una personalidad, ¿no? Esto es una cadena de hoteleras que hay en varias partes en Estados Unidos que se llama The Standard y de alguna manera lo que buscan con este tipo de diseño es encontrar esa como elegancia y personalidad que de alguna manera hagan que el usuario quiera seguir profundizando en los diferentes tipos de hoteles que tiene de estándar, ¿no? Uno de los grandes retos cuando hablamos de posición, de intentar presentar nuestra propuesta de valor es cómo conseguimos encontrar este equilibrio perfecto entre una experiencia que realmente conduzca al usuario o bien a buscar un vuelo o en este caso, este es un clasificados, el poder encontrar una persona que pueda darme un determinado servicio con la necesidad de intentar explicar también de una manera muy sintética qué es lo que hacemos, ¿no? En el caso de Tucanian, pues, hacemos tu vida mucho más fácil, ¿no? Entonces, intentar trabajar visualmente este tipo de encaje, ¿no? En el que por un lado hay el buscador, ¿no? Y por otro lado hay este tipo de mensajes que intentan explicar pues que es Tucanian y que Tucanian Vela porque realmente puedas encontrar personas de confianza en el menor tiempo posible pues es algo que es un reto, ¿no? Y ahí dentro de este menos es más, algo que estamos entendiendo es que una imagen o sobre todo un vídeo vale más que mil palabras, ¿no? Y cada vez más nos estamos acostumbrando a utilizar este tipo de recursos para poder presentar o explicar un posicionamiento de una manera mucho más clara, ¿no? Al final lo que intentamos es crear una experiencia que su visualización de alguna manera permita al usuario casi como imaginarse, ¿no? Cómo va a ser su experiencia. En este caso, en el caso de Beaches.com, pues, el poder como entender el tipo de oferta de resource que ofrece a través de su página, ¿no? El reto, una vez más, está en encontrar recursos visuales, lo menos publicitarios que puedan ser, quizás este es algo publicitario, que de alguna manera conecten con ese lado más emocional del usuario, ¿no? En el caso de Watchar, pues, el poder realmente disfrutar de cuál es el resultado final de llevar la ropa con ellos, ¿no? Al final de lo que se trata, dentro de este capítulo de posicionamiento, es de intentar transportar al usuario. En el caso de Rogers, esta es una telcos, pues, este tipo de imágenes, ¿no? En la que los diferentes integrantes de una familia, pues, a través de un día de esquiada, pues, pueden comunicarse entre ellos y compartir, pues, diferentes vídeos que están haciendo dentro de las pistas de esquí, ¿no? Es sumamente importante, por eso, el intentar dejar muy claro cuál es el valor que les ofrecemos y, sobre todo, por qué queremos, en este caso, pues, contratar los servicios de To You Laundry, ¿no? Fijaros el tipo de verbalización en los sitios, ¿sabes? Copies muy exactos, muy sencillos, less time on laundry, more time for family y aquí este tipo de, como, mensajes que me ayudan a entender un poco mejor cuál es la propuesta de valor, en este caso, de To You Laundry. Algo que en muchos sitios, realmente, pues, no hacen el esfuerzo, especialmente, pues, compañías un poco más reconocibles, ¿no? Entidades financieras no nos explican por qué realmente vale la pena trabajar con ellos, ¿no? En el caso de Verti, por ejemplo, sí que hacen un esfuerzo de intentar explicar por qué irse con ellos, ¿no? Mejor precio, rápido, sencillos y permanencia, el intentar buscar, como estos elementos que, de alguna manera, argumenten el por qué vale la pena contemplar esta empresa y no otra, es algo que es sumamente importante y muchas veces, como decía, no hay una reflexión, ¿no? De alguien que llega por primera vez al sitio, pues, ¿cómo le hacemos, no? El, disculpa. Entonces, lo que también es muy importante a la hora de diseñar un sitio es intentar encontrar también este equilibrio entre esta parte como más emocional, pero, por otro lado, las razones, ¿no? Por las cuales un usuario realmente va a contemplar nuestro proyecto, ¿no? Pues, en el caso de Metromile, es una compañía de seguros que se dirigen a clientes que no conducen mucho, ¿no? Y que, por tanto, el argumento de venta claramente es el del ahorro, ¿no? Esta necesidad de intentar, más allá de que seamos caros o baratos, intentar integrar dentro de nuestros sitios elementos que generen en el usuario esta sensación de que realmente estás en un sitio, pues, que te puede dar una buena propuesta de valor, pero con un buen precio. Sí, hasta aquí, ¿bien? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sigo? Ok. Un segundo eje es lo que tiene que ver con experiencia de compra o experiencia de uso. y aquí algunos apuntes también, ¿no? Y perdonar que aquí os esté como mezclando diferentes ejemplos, cuando hablamos de persuabilidad o de intentar diseñar un sitio que realmente convierta, es muy distinto, ¿eh? Si estamos hablando de una compañía aérea, de si estamos hablando de un e-commerce, de si estamos hablando de un banco, ¿no? Aquí lo que intento es compartir algunas cosas que me parecen que pueden ser como interesantes y, de alguna manera, que os inviten a entender que la reflexión tiene que ser una reflexión como mucho más completa, ¿no? No se trata solo de, ok, qué contenidos, cómo los ordeno, cómo los estructuro, sino desde el mensaje y desde la propuesta de valor, cómo puedo realmente crear una experiencia que sea lo más pertinente y relevante al usuario. Una de las maneras de hacerlo es intentar segmentar por tipo de cliente, ¿no? La verbalización, por ejemplo, de un plan de salud médico, como puede ser el que ofrece Medibank, pues es distinto o tiene matices distintos. Si es para alguien que es soltero, si es alguien que es una familia, entonces intentar enrutar al usuario dentro de la experiencia para poder intentar verbalizar aquellos beneficios o aquellas coberturas que alguien que pertenece a una unidad familiar, pues vale la pena utilizar este tipo de recursos, ¿no? O como también el intentar pensar en contextos distintos de usuarios, ¿no? Si somos una compañía de telefonía, pues, por ejemplo, no es lo mismo alguien que todavía no ha empezado a trabajar con Bell que alguien que lo que quiere es, por ejemplo, hacer un upgrade de device, ¿no? Por lo tanto, ya no solo como de los grandes segmentos, sino contextos muy particulares que me permitan a mí invitarte a ir profundizando en cuál es la propuesta de valor que yo puedo tener para ti en esas circunstancias o contexto. Aquí también otra de las tendencias es la de intentar estructurar como nuestra oferta desde las necesidades o los momentos vitales del cliente, ¿no? Por ejemplo, si soy un banco, pues intentar hablar, ¿no? De iniciar un negocio o de, por ejemplo, viajar al extranjero pueden ser maneras en las que yo pueda conseguir como integrar cuáles son los diferentes productos o servicios que yo tengo en ese contexto o en ese momento vital, ¿no? Si hablamos también de experiencia de usuario, pues intentar de alguna manera pensar en las necesidades reales de los usuarios y eso significa, por ejemplo, que si estamos en móvil la experiencia realmente pues nos da muy poco juego por los limitantes de espacio y el precio es una clara variable a la hora de decidir en qué fechas yo realmente pues quiero viajar, pues el hecho de utilizar colores, como veis en el ejemplo del app de Hopper, pues es un recurso que puede ser interesante. También si hablamos de experiencia aquí es intentar crear contenidos o alternativas que de alguna manera pues me permitan no limitarme solo a una categorización básica o a un buscador sino a la posibilidad de que los usuarios pues puedan encontrar pues en este caso pues destinos más premium para los que son amantes del vino, por ejemplo, ¿no? o para los que realmente les interesa el arte, ¿no? Es decir, por tanto, aquí un poco lo que necesitamos es encontrar también este equilibrio entre la experiencia y aquellos contenidos que puedan enriquecerla para dar como más posibilidades de encontrar aquel producto que pueda interesarle a nuestro usuario o cliente, ¿no? Cuando hablamos de buscabilidad el hecho de y especialmente móvil facilitar filtros que faciliten la búsqueda es sumamente importante fijaros en el caso de JetRadar a la izquierda tú tienes directamente pequeños como pequeñas palabras que de alguna manera te permiten fácilmente pues en este caso ordenar o filtrar aquellos vuelos que más te convengan, ¿no? Y hacerlo sobre todo también pensando en las necesidades del usuario Si os fijáis a la izquierda en Momondo pues quizá lo que estoy buscando es el más barato, ¿no? Pero quizá lo que quiero es acortar realmente el tiempo de mi vuelo, ¿no? Entonces este tipo de recursos al final lo que facilitan es la experiencia, ¿no? Por tanto algo que intentamos hacer o en los proyectos que intentamos hacer en Multiplica es intentar ver como la experiencia o qué recursos en la experiencia yo tengo que considerar para enriquecer las posibilidades de que el usuario encuentre lo que está buscando y finalmente nos compre, ¿no? Sumamente importante acortar los clics siempre que podamos por ejemplo en e-commerce se acostumbra a el que vea puede haber un overlay yo me pongo encima del producto o yo pueda tener una visualización rápida sin la necesidad de ir a la ficha de producto como hace la gente de por ejemplo Overstock o en el caso de Target que toda la experiencia lo que busca es la máxima fluidez posible porque lo que te permite es añadir un producto al carrito de la compra y a partir de ahí pues decidir si sigues comprando o ya directamente te vas al proceso de checkout ¿no? También cuando hablamos de experiencia es muy importante no sobresaturar al usuario con muchísimos productos o con muchísimas opciones y sobre todo destacarle aquellos productos que a priori sentimos que más le pueden convenir o interesar ¿sí? Sigo, ¿eh? Con vuestro permiso otro eje hemos hablado de posicionamiento muy rápidamente de experiencia de usuario otro eje tiene que ver con los copies y ahí lo que es muy importante es que los copies realmente sean como muy simples muy sencillos los usuarios no leen casi bien nada y por tanto tenemos que ir a letras muy grandes que nos expliquen cuál es nuestra propuesta de valor de una manera como muy sencilla ¿no? en este sentido es sumamente relevante el poder verbalizar desde nuestros beneficios y desde aquellos diferenciales que tengamos no intentemos darle al usuario toda la información de golpe intentemos crear una estructura como bastante piramidal en la que intentemos darle aquellas cosas que pueden llamarle mayor la atención de nuestra propuesta de valor y a partir de ahí invitar a que el usuario pueda como profundizar y entrar como más en detalle fijaros este tipo de ejemplos esto es BVA que es uno de nuestros clientes pues el intentar buscar este tipo de visualizaciones que realmente no abrumen al usuario no tienes un plan de pensiones contrata el tuyo y comienza a ahorrar ya lo tienes cuando más aportes mayor ahorro aporta ya es decir páginas muy limpias muy claras que realmente transporten y que conduzcan al usuario donde el lenguaje que estamos obligados a utilizar un lenguaje lo más cercano posible a la manera de verbalizar el usuario entonces en un ejemplo de Pelayo y fijaros la misma estructura de navegación el tipo de lenguaje que utiliza ¿no? es que quiero que seguro quiero cuánto me costaría cómo te tendemos y lo que nadie te cuenta ¿no? tu seguro fácil y de calidad a buen precio pues eso es decir este tipo de verbalización en general permite conectar con el usuario y crear una experiencia muy directa y muy limpia ¿no? a veces pasa porque ejemplifiquemos la relación de lo que cuesta en nuestro servicio con el beneficio que va a obtener ¿no? por ejemplo en Shure que te ofrecen toda una serie de seguros pues lo que aquí te hablan es de que el costo de tener un seguro con ellos es el mismo que ir a cenar o tener estar con Netflix o tomarse una copa ¿no? pues este tipo de como de verbalización o desde el copy ayudan ¿no? a que el usuario pues de alguna manera sienta que vale la pena comprarlo ¿no? entonces cuando hablamos de copies y este es un ejemplo muy antiguo pero es un ejemplo en el que yo me identifico me parece como muy útil poco como para explicar que cuando estamos hablando de un determinado producto es muy importante que intentemos hablar de él desde los beneficios o desde aquello que me pueda aportar ¿no? por ejemplo aquí te están vendiendo una camiseta de montaña que vale 25 euros así que puede ser una muy buena camiseta de montaña pero fijaros la verbalización que hacen ¿no? de esta camiseta te dice muy ligera con las virtudes que suelen tener las camisas de trekking esta vez en forma de camiseta no necesita plancha seca muy rápidamente fijaros dice 30 minutos desde que se acaba de lavar hasta que está totalmente seca mantienes el cuerpo siempre fresco es decir la misma verbalización hace que realmente tú puedas ver el atractivo el diferencial que puede tener este tipo de camiseta si es que lo que te interesa es hacer trekking ¿no? cuando hablamos de copies es sumamente muy importante trabajar con bullets con negritas con recursos que de alguna manera nos ayuden enfatizar muy claramente cuáles son aquellos puntos que realmente pueden ser interesantes para el usuario por ejemplo esta es una landing de Alico y lo que nos dicen es el único seguro en España que te garantiza tranquilidad si te diagnostican cáncer y claramente ya va hasta 70.000 euros de cobertura 10 adicional para cirugías con asistencia a domicilio etcétera etcétera es muy importante que toda la experiencia nos mostremos como muy claros muy directos muy sinceros de alguna manera el copy tiene que ser un recurso que de alguna manera nos haga como creíbles ¿no? y en este caso pues en el caso de T-Mobile incluso se atreven a compararse con su competencia ¿no? y cuando hablamos de contenidos y de copies también el utilizar el recurso del vídeo para poder explicar los diferenciales de nuestros productos es algo que también nos parece sumamente oportuno ¿no? y muchas veces estos estos contenidos más audiovisuales pueden ser incluso nuestros mismos clientes los que de alguna manera expliquen ¿eh? porque vale la pena en este caso pues estudiar en la Universidad de Oxford ¿no? ¿sí? ¿alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? entiendo que me estáis escuchando ¿eh? bueno sigo con vuestro permiso sí sí te estamos escuchando y es muy interesante David ¿sí? ok sigo ok otro tema perdonad como tantos ejemplos lo que quería era que tuvierais como una pincelada de cosas que a veces uno no piensa que son relevantes a la hora de empezar como a trabajar un proyecto de rediseño ¿eh? sí yo te iba a preguntar algo ¿se me oye bien? sí perfectamente verás yo también estoy aquí en este lado del charco en Nueva York a mí me choca mucho la publicidad aquí cuando se mete con la competencia no te compres un Toyota cómprate mejor un Lexus porque ya yo creo que es cultural que en España este tipo de publicidad choca y aquí no hay que tener también en cuenta un poco esto ¿no? no, no, obvio yo creo que más que es cultural de que las empresas refieren por el motivo que sea no entrar en ese juego y después la legislación es mucho más permisiva en Estados Unidos ¿no? y por tanto permite determinadas licencias los famosos anuncios que hemos visto de Coca-Cola y Pepsi y la caña que se dan en televisión ¿no? sí esto en España pues no estamos obviamente tan acostumbrados a verlo y las consecuencias o los riesgos son mayores ¿no? sí gracias a ti por el comentario otro de los ejes y esta vez es complejo pero que en general diría que como menos en el sector de los viajes en general experimentamos muy poco en cómo generar urgencia y presión en la venta ¿no? y urgencia significa pues que yo plantee determinadas promociones que tienen fecha de cada ciudad es decir esta promoción que me da Falabella por un seguro pues me regala una gift card con una cantidad económica solo hasta fin de mes por lo tanto el crear momentum por ese lado puede ser interesante muchas veces pasa y eso también depende de la naturaleza de nuestro proyecto pero mostrar claramente el número de productos que nos quedan esto en secretsales.com pues aquí si os fijáis nos dicen que quedan cuatro tres con lo cual esto a mí en mi cerebro consciente o inconscientemente me activa y me hace entender que o me doy prisa o puedo perder una oportunidad esto lo vemos mucho en car rentals o en booking ¿vale? este tipo de mensajes disponibilidad limitada la disponibilidad se está agotando quedan tres habitaciones de hotel es decir jugar con el usuario es algo que me parece que es interesante y es es legítimo es decir yo no 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 te estoy engañando no siento que te esté manipulando simplemente te estoy diciendo que de los Carleton London me quedan dos con lo cual date prisa ¿no? fijaros el guiño en el mismo site de secret sales por ejemplo si solo queda uno y alguien ya lo ha puesto en su carrito de compra te dice in another bag check bag in ten minutes ¿no? que es el tiempo que la otra persona tiene para acabar comprando estos zapatos ¿no? incluso en este mismo ejemplo cuando un producto está sold out tú empiezas a hacer scroll vas viendo todos los modelos a medida que se van terminando te aparece el mensaje de sold out para que eso te provoque como una cierta incomodidad en la experiencia y entiendas que en ese sitio las oportunidades vuelan ¿no? en vuelos esto lo estamos viendo mucho este es uno de los sites que hicimos hace algún tiempo en Vueling y fijaros nos preocupamos de decirte mira este precio solo cuatro últimas plazas más de 36 personas están mirando los precios de este vuelo última reserva no lo veis pero te dice hace 7 minutos es decir yo lo que intento es estresarte ¿sí? lo siento te quiero estresar porque lo que quiero es que tomes una decisión y que la tomes ahora ¿no? en Ruby Lane aquí algo que hacen interesante esto es una tienda online de antigüedades habitualmente son piezas muy únicas como puede ser este sillón del siglo XIX y aquí lo interesante es que todos los usuarios que lo han puesto en el wishlist o todos los usuarios que ya lo han puesto en el carrito de la compra ¿vale? aparecen aquí si os fijáis veis que pone sees other shoppers have this item in their card or wishlist don't miss out al final son pequeños recursos que lo que buscan es que el usuario realmente se active ¿no? en el caso de hopper ellos te avisan ¿no? de que este vuelo puede subir de precio y por tanto utilizan este tipo de recursos también como para invitarte a que compres ahora antes de que sea tarde en el mismo caso de Vueling el a un determinado a un determinado vuelo te damos la opción que por solo dos euros puedas bloquear al menos este precio con lo cual lo que intentamos es como ayudarte a avanzar y a comprometerte con el vuelo que estás considerando ¿no? y en algunos casos aplica esto es el caso de Ticketmaster este tipo de relojes de tiempo que básicamente te dice el ticket que quieres comprar lo tienes reservado pero solo tienes 10 minutos para finalizar la reserva ¿no? al final de lo que se trata aquí es de intentar utilizar el recurso tiempo escasez para generar urgencia en el usuario y conseguir que realmente nos compre en esa misma experiencia ¿no? en esa misma visita ¿no? otro de los temas que quería tocar también así como para que tengáis como una una vista rápida es lo que tiene que ver con el checkout de compra y aquí la importancia que tiene ¿no? de sobre todo en mobile que es donde realmente las tasas de conversión son más bajas es un tercio o una cuarta parte las que estamos obteniendo en desktop pues pequeñas cosas que podemos hacer para simplificar la compra ¿no? y aquí hay algunos ejemplos también que me parece interesante que veáis ¿no? por un lado es empujar el checkout desde el primer momento es decir cuando yo añado un producto a mi bolsa o mi carrito de la compra el trabajar con este tipo de layouts que me inviten o a seguir comprando o a iniciar el checkout es algo que vale la pena siempre en móvil como el tipo de experiencia es muy inestable es decir quizás estoy en el metro ¿no? y ahora pues me tengo que salir de mi parada bueno el siempre dar opciones al usuario para que puedan seguir la compra más tarde y si el usuario ya está registrado el que podamos realmente mantener toda su navegación es algo que es importante el hecho de poder editar para móvil fácilmente el carrito fijaros que no es un desplegable en el que yo selecciono el número de productos que quiero sino que tengo el menos y el más de una manera como mucho más simple sencilla donde lo que se recomienda es casi antes de iniciar el proceso de checkout el solicitarle un primer correo electrónico porque si tú me das el correo electrónico yo ya sabré si eres cliente o no eres cliente y a partir de ahí es mucho más fácil que te posibilite el que puedas hacer el checkout o al menos tenga un correo electrónico tuyo por el cual yo pueda enviarte la información del producto que estabas queriendo comprar a tu mail y puedas terminar esa compra al menos en desktop si en móvil se te complica ¿no? La importancia que tiene el no necesito ni registrarme es decir puedo hacer un checkout rápido sea a través de un social sign-in como Facebook o cualquier otro social sign-in que pueda haber o la posibilidad de no necesito registrarme simplemente te facilito mi información de entrega y obviamente de pago y a partir de ahí el registro es implícito a esa misma experiencia de compra ¿no? Donde por ejemplo es muy importante dejar claro al usuario donde está en todo momento se aconseja trabajar con procesos de checkout que tengan como tres ¿vale? la primera es shipping la segunda es billing y la tercera es la posibilidad de review Bonobos es uno de los que lo hace mejor porque si ya eras cliente ya directamente te tira contra el review con lo cual con simplemente dos clics puedes materializar una compra si es que ya fueras clientes con ellos muy importante también que la visualización sea exquisita y por tanto evitar cualquier distracción cualquier enlace a que el usuario salga una vez ya lo tenemos enrutado sería un error en el caso de Amazon incluso lo que hacen es tener tres pasos todo el proceso de checkout es en un mismo proceso con lo cual en móvil como más pasos hagamos es más fácil que el usuario podamos perderlo por tanto se recomienda reducirlo y por tanto el número puede ser entre este uno si somos capaces de en una misma página integrar todos los elementos o hacerlo en tres como es el ejemplo de Bonobos que os mostraba muy importante el tema de las llamadas a la acción sobre todo la verbalización de esas llamadas a la acción sobre todo que las sepamos ubicar muy bien es decir si vamos a obligar al usuario a hacer scroll y por tanto la llamada a la acción va a estar debajo es bueno que la repitamos y que también esté arriba es decir que realmente manejemos esto de una manera también muy bien trabajada donde al usuario como menos datos les pidamos mucho mejor probablemente si me das un código postal ya automáticamente yo sé de qué país eres de qué ciudad eres y por tanto te estoy facilitando todo este trabajo de rellenar que en la medida que sea posible pues automaticemos la entrada de datos en el caso de ese igual pues simplemente yo marco quiero un invoice y automáticamente ya me está rellenando todos los datos son pequeños detalles pero al final son los que hacen que en un determinado momento puedas decidir desistir la validación de campo se tiene que hacer a medida que yo voy completando los datos con este tipo de mensajes como más contextuales aquí otro ejemplo en la que de alguna manera me estás ayudando a lo largo de todo el proceso también muy importante el layout fijaros aquí el campo aparece address cuando yo clico es cuando me aparece la etiqueta encima y en la caja pues el texto que yo he escrito son insisto micro detalles pero que hacen que el espacio que necesitemos pues sea el menor posible un tema muy sensible en los procesos de check out son los cupones es importante si es que vamos a ofrecer cupones o promociones que pensemos muy bien donde vamos a incluir esto porque estudios demuestran que uno de cada cuatro usuarios cuando ve cosas como apply a promotion code se ponen a buscarlo por internet y por tanto eso lo que hace es romper la experiencia de compra entonces es algo que tenemos que intentar darle protagonismo pero sin que sea excesivamente muy visual ese elemento y que solo usuarios que estén buscando la posibilidad de incluir un código puedan ver el recurso un simple enlace como hace la gente de Kate & Barrel pues puede ser como la solución también muy importante el que todo sea mobile friendly si yo tengo que darte un número de teléfono pues que se me abra el recurso para introducir números como veíamos en el ejemplo de antes menos más es decir que sea todo como muy sencillo y muy simple también en el caso de móvil aunque el shipping gratuito cada vez es una mayor tendencia el que puedas rápidamente estimar ese costo antes de iniciar todo el proceso de checkout es algo que es sumamente importante aquí vemos ejemplos de sitios como el de Mango que lo que hacen es integrar determinados mensajes en las que te advierten que si tu pedido está por encima de los 50 euros el envío es gratuito solo te quedan 20 euros para que el envío te salga gratis lo que buscan al final es que el pedido medio sea algo superior y aquí ya en un proceso ya de cierre el que el usuario pueda ver fácilmente que nos ha pedido y pueda saber exactamente como hacer tracking pues también puede ser importante cosas muy obvias máximas facilidades de pago puede ser que yo quiera pagar sobre delivery o con con tarjeta el que yo pueda guardar los datos o sea yo te doy permiso para que tú guardes los datos de mi tarjeta y por tanto si estoy comprando una pizza en Domino's no tenga que cada vez poner los datos de mi tarjeta realmente el usuario sienta que nos preocupamos de la seguridad por tanto todo este tipo de recursos que veis aquí pues ayudan claramente en algunos casos cuando son importes de una cierta cantidad el hecho de que pueda pagar con dos tarjetas pues también es algo que suma y el que integremos pues elementos de ayuda como puede ser lo que podéis en el sitio móvil de Apple que a través de este tipo de conceptos yo pueda ver preguntas y con este tipo de visualización yo pueda encontrar una respuesta rápidamente o que en determinados momentos yo pueda activar un chat o incluso pueda tener algún tipo de contacto telefónico para resolver cualquier duda pues seguramente me puede ayudar a avanzar en el proceso entonces al final fijaros que son también pequeños detallitos que pueden hacer que un proceso de checkout sea mucho más sencillo o no y que por tanto realmente contribuya a la compra en mayor o menor medida ¿sí? y el último bloque y si queréis a partir de ahí conversemos de lo que consideréis es este tema de inteligencia comercial y proactividad un poco aquí el mensaje y dejarme de compartir algunos ejemplos de una charla que vi hace algunas semanas el ok ya os he convencido de que esto de la persuadibilidad o no es algo que suma a la hora de plantear un sitio y por tanto ya hacemos sites o deberíamos super transaccionales que convierten con unas experiencias super sencillas pero el problema que hay hoy en día todavía en la gran mayoría de compañía y además el gran número de compañías de referencia es que hacen una única web para todos sus usuarios y lo que me pregunto aquí es si esto tiene sentido ¿no? tiene sentido que tratemos igual un usuario que no sabe casi nada de nosotros y que obviamente nunca nos compró alguien que nos visita habitualmente y nos compra habitualmente ¿tiene sentido que tratemos igual a alguien que nos viene de una campaña de SEM a alguien que pone la URL directamente en el navegador? pues probablemente la respuesta es no ¿no? no tiene sentido ¿no? y es algo que en general sentimos que nos estamos dejando por el camino que es diseñar sites que de alguna manera atiendan al contexto del usuario puedan recordar incluso proponer y que tengan una cierta inteligencia comercial ¿no? entonces en Multiplica estamos empujando el concepto este de experiencias proactivas o sites proactivos que son sites que de alguna manera lo que buscan es ser lo más relevantes lo más oportunos pero además lo más proactivos en cuanto a que no se esperan a que el usuario haga algo sino que van a por él ¿no? y en ese sentido lo que hemos tipificado como 10 ejes que de alguna manera nos ayudan a pensar en cómo convertir en un site tonto es decir el mismo site para todos los usuarios en un site con una cierta inteligencia comercial ¿no? y si os parece os comparto algunos ejemplos que van en torno a estos 10 ejes ¿no? uno es el de la contextualización esto es poner el contexto del usuario como un input para yo intentar ser más relevante este es un site que hicimos hace algunos años vamos que sea muy brillante pero utilizábamos la hora del día para recomendarte un desayuno o un almuerzo o una cena por lo tanto la hora del día en tu geolocalización es algo que puede tener sentido tu geolocalización nos puede decir cosas nos puede decir que por ejemplo que hoy está lloviendo o en el caso de Royal Caribbean que es uno de los clientes que tenemos en Miami pues nos puede decir que estás más o menos cerca de esos cruceros en Fort Lauder o estás más cerca de los que tienen por ejemplo en LA ¿no? muy importante el poder reconocer al usuario y reconocer el comportamiento previo que ha podido tener en el caso de Welling si me buscaste un Barcelona Roma y no me compraste y lo hiciste hace pocos días bueno pues quizá tengo que utilizar este elemento en la página de inicio para recordarte pues que todavía estoy a tiempo ¿no? de comprar ese Barcelona Roma por 269 euros ¿no? o por ejemplo en sitios de e-commerce pues el hecho de que tú sepas mis medidas como hace la gente de Macy's con esta funcionalidad que se llama Find Your True Fit que a través de mi altura mi peso mi edad pues Macy's cada vez que yo busco cualquier producto me reconoce y por tanto me está ya recomendando y en función del tipo de marca o en función del tipo de producto cuál es la talla que a priori me va a ir mejor según la información que yo le he facilitado pues probablemente va a hacer que mi experiencia de compra sea mucho más segura ¿no? porque sé que me está recomendando este modelo y esta talla en concreto pues en función de un dato que yo previamente le di ¿no? otro eje es el de la perfilación la perfilación es intentar pues como dice la palabra perfilar al usuario esto puede ser o lo puedo hacer de manera explícita por ejemplo en Aliexpress pues la primera vez que tú te bajas el app te preguntan ¿qué te interesa? pues mira a mí me interesa la tecnología y la moda hombre y por tanto cada vez que yo abro el app pues lo que puedo tener son aquellos productos que Aliexpress me recomienda en función de algunos datos muy básicos que yo le he dado ¿no? o algo que también pues recomendamos en muchísimos proyectos es en lugar de ofrecerte miles de tarjetas de crédito o miles de productos lo que hago es enrutarte en una especie de wizard como el que veis aquí en Rocket que a través de preguntas muy sencillas pues Rocket me cualifica y por tanto me puede recomendar cuál es el producto que más me pueda convenir ¿no? la perfilación también puede ser explícita como es en el caso de Samis que son unas tiendas que hay aquí en Estados Unidos y en el caso de Samis lo que es interesante es que si yo estuve viendo productos de la marca Vans cuando me voy al buscador y pongo la palabra shoes no he dicho nada pero ya me está recomendando productos de la marca Vans porque entienden que yo tengo un cierto interés en esta marca por encima de cualquier otra ¿no? un cuarto eje es el de la customización la customización es intentar o bien tanto la experiencia del sitio o el mismo servicio como yo lo puedo trocear o customizar para que el usuario haga su combo en función de sus necesidades este es el un site que también hemos rediseñado en Multiplica que es Volotea y en el que sabéis que la tendencia en las compañías aéreas es a desnudar los precios y por tanto para aparecer en los agregadores en los comparadores cada vez las compañías aéreas te ofrecen el precio más pelado y el negocio está sobre todo en los ancillaries y en como esta venta cruzada de servicios extras o de combos que de alguna manera hacen que la experiencia del vuelo uno sea más grata pero por otro lado la rentabilidad mucho mayor ¿no? y por tanto el reto está en intentar pensar bien cómo yo puedo plantear este tipo de combos o productos extras a lo largo de toda la experiencia de compra ¿no? un quinto eje es el de la segmentación la segmentación al final se trata obviamente de agrupar usuarios en clusters en el caso que os mostraba de Royal Caribbean esta es la home que hicimos para usuarios que nos visitan y que no sabemos nada de ellos porque es su primera visita ahora si tú ya me visitaste y además hiciste una estuviste mirándote el Fortnite Bahamas Cruise pues yo lo que hago es desplegar este elemento que te invita pues a finalizar el booking de este crucero y por otro lado correr las campañas que parten como veíamos al principio de la Florida ¿no? y si tú ya eres cliente y me vuelves a visitar y ya me has comprado un crucero pues no tiene mucho sentido ¿no? que yo te venda otro crucero lo que yo tengo que es empujar toda la experiencia a que tú empieces como a planificar tus días en el crucero y empieces a contratar pues actividades o servicios que podemos ofrecer tener ¿no? el sexto eje es el de la recomendación y aquí pasa pues intentar pensar en cómo intentamos recomendar producto de la mejor manera posible esta es una tienda de vinos que hicimos en España hace un par de años y el vino por su naturaleza pues obviamente exige o requiere de mucha recomendación y si os fijáis navegáis por el sitio por todas partes hay los vinos que te recomienda los más vendidos cuando estás en una ficha de un vino otros vinos que pueden funcionar o que son complementarios a ese vino en el checkout otros productos que podrías integrar se trata al final de buscar diferentes maneras de intentar recomendar productos de manera pertinente fijaros que este tipo de recursos en la mayoría de e-commerce entre el 20 y el 35% de las ventas vienen gracias a recomendaciones de productos que hacemos en determinados momentos del e-commerce cuando hablamos de recomendación es también como empujamos la venta cruzada este es un ejemplo bastante parecido al que veíamos de los cruceros esto es Catalana Hotels es otro sitio que lanzamos el año pasado si yo te he comprado ya o te he reservado una habitación para de aquí dos semanas de lo que se trata aquí es de cómo yo te empujo actividades que puedes hacer en el hotel como manera de maximizar el impacto o el retorno que puede tener el que tú me visites a la página web un séptimo eje y voy terminando es el de la proactividad es como yo no me espero y esto hay desde el típico mail de usuarios que abandonan el carrito de la compra y de los cuales tenemos un correo electrónico pues MediaMark te manda este triste correo electrónico que es triste pero que genera el 5% de las ventas de MediaMark online con lo cual la importancia que tiene el intentar pensar en cómo nuestro sitio se puede acercar al usuario y por tanto qué triggers podemos realmente articular para molestar al usuario pero molestar al usuario con sentido por ejemplo en algunos bancos tipo Sabadell o Bank Inter algo que hacen es si tú estás en el home banking y estás viendo un determinado producto por ejemplo estás calculando un crédito de consumo o un crédito hipotecario y finalmente no lo contratas en línea alguien te está llamando al día siguiente y esta idea a mí me parece como muy poderosa esto de no dar un clic por perdido sin respuesta comercial es algo que los usuarios nos están diciendo miles de cosas cuando están clicando en diferentes momentos del sitio y además por cookie ese clic lo tenemos asociado a un correo electrónico y podemos desencadenar acciones de ahí la importancia que tiene esta idea de cuando diseñamos un sitio intentar pensar en cómo el sitio va por el usuario por ejemplo un mal ejemplo es el día que yo recibo mi nómina es un buen momento para que mi banco me diga David ¿qué tal si asientas cabeza y empiezas a ahorrar por primera vez en tu vida por ejemplo o en el momento en que yo hago una transferencia a alguien es una oportunidad para que esa persona pueda recibir un mail de que se le ha transferido ese dinero y una invitación a ser cliente del banco nuestro si es que todavía no lo es entonces en general pensamos muy poco o sea más allá del triste newsletter que mandamos cada 15 días o cada mes cómo yo realmente puedo ir a por el usuario de una manera como mucho más pertinente e inteligente el octavo eje tiene que ver con la personalización si yo estoy en shoes y soy del Barça pues pues empiézame a poblar toda la tienda de merchandising del Barça o si he empezado a ver zapatillas de hombre ¿para qué me vas a mostrar zapatillas de mujer? entonces intentar utilizar el comportamiento del usuario para jugar o para mostrar y recomendar es algo que es importante el noveno eje es el de inferencia aquí es nosotros tenemos una división que se llama metriplica está focalizada en digital analytics somos partner y reseller de google analytics y google analytics 360 y por ejemplo un algoritmo que hemos creado es el audience score el audience score es un algoritmo que en tiempo real si es que el cliente tiene 360 lo que hace es y en función del negocio en una cadena hotelera un usuario que te está buscando un hotel para este fin de semana su probabilidad de que te compre no es la misma que un usuario que está buscando hotel para aquí 6 meses pero un usuario que ya ha mirado 3 fichas de hotel su probabilidad es mayor que un usuario que todavía no ha visto ninguna ficha de hotel entonces lo que hacemos o lo que hace este algoritmo es ponderar todo este tipo de elementos para al final y esto lo hemos implementado en Melia poder saber en tiempo real cuál es la probabilidad de que un usuario convierta y poder utilizar esa probabilidad porque además ese dato lo podemos integrar dentro de Google Analytics por ejemplo para hacer mejores campañas de remarketing por ejemplo aquí podéis ver y esto es una campaña que Melia hizo sin audience score y con audience score aquí hay un poco de trampa porque el audience score era alto es decir la probabilidad de que un usuario realmente comprara una habitación de hotel era realmente alta creo que recordar que era por encima del 80% según el algoritmo pero fijaros la conversión mayor que tenía esa audiencia y el menor costo de adquisición con lo cual si comparabas la rentabilidad de las dos campañas pues no había ningún tipo de color cada vez más vamos a intentar trabajar en cómo poder inferir el comportamiento futuro del usuario para plantear una experiencia mucho más oportuna y el último eje tiene que ver con este tema de sincronización multicanal que da igual lo que hagas en un canal o en otro y aquí el mejor ejemplo es Amazon al final lo que lo que buscamos es intentar detectar interés y puede ser que tú hayas decidido poner un determinado producto en el carrito desde el móvil cuando yo te visito en desktop este producto debería seguir en el carrito o debería haber una invitación a poder materializar esa compra entonces me interesaba mostraros estos 10 ejes porque algo que se viene como muy interesante y que las empresas están despertando ahora mismo y ahora estamos en varios proyectos en compañías de alquiler de coches o en compañías de hoteles está en sobre todo el ok una cosa es vamos a diseñar un sitio que realmente sea sumamente persuasivo que cree momentum que cree urgencia pero por otro lado qué reglas de negocio incorporamos dentro del sitio para que determinados aspectos los podamos contextualizar los podamos verbalizar de una manera mucho más precisa y podamos realmente empujar mucho más la venta y esto es lo que os quería compartir no sé si a partir de aquí queréis que conversemos un rato pues sí se ha alegrado un poco más de lo previsto pero no importa porque ha sido muy interesante abrimos las preguntas vuestras cuando queráis bueno abro yo el fuego David soy Albert estoy en Valencia encantado mucho gusto un placer un placer el placer es mío bueno ya hace un tiempo estoy haciendo benchmarking de agencias digitales por internet y tal mirando y pues antes de empezar el webinar pues he pegado un vistazo a Multiplica obviamente y lo primero que me ha llamado la atención que no lo había visto en ninguna y supongo que va pues ligado a lo que hablabas de la segmentación y a la necesidad a la hora de buscar los clientes es las marcas diferentes que habéis creado bajo el paraguas de Multiplica Metriplican Common Punto Lab y pues me gustaría saber si eso lo lleváis haciendo desde hace mucho tiempo o es una estrategia nueva de hace poco o un poco y cómo se está yendo cómo se está funcionando el hecho de que en la misma web pues tengáis estas marcas diferentes Sí ok miran a ver podría estar horas hablando de este tema así que intento ser como bastante preciso yo arranqué Multiplica hace 18 años ya y siempre he sido como muy purista sobre lo que Multiplica tenía que ser no quería que Multiplica se saliera de lo que es UX y Compression Optimization y habitualmente es muy tentador en las agencias querer hacer de todo yo siempre he pensado que las agencias que intentan hacer de todo al final es muy difícil que hagan de todo bien ahora en esta vida hay oportunidades que se te cruzan y que es difícil resistirse por un lado y por otro lado yo soy mucho más creíble cuando profundizo en un determinado vertical es decir yo te puedo decir mira nosotros sabemos mucho de analítica digital en Multiplica tenemos un equipo de analítica digital ¿sí? o te puedo decir no, no es que tenemos una división tenemos una división que se llama Metriplica que solo se dedica a esto entonces algo que está siendo muy interesante es que a medida que el mercado ha ido madurando el ir creando líneas de negocio súper especializadas nos hace muy creíbles en el mercado en cada una de ellas por un lado pero por otro lado lo que está permitiendo es que las diferentes líneas de negocio se ayuden entre ellas y no las tenemos desplegadas en todos los mercados por ejemplo en México que es donde nosotros somos unas 350 personas ya en el ecosistema en total pues en México hay un director de Multiplica otro de Metriplica otro de Multiplica Talent de Multiplica Entonces esto genera una fuerza en el mercado que hace que es muy difícil que las cosas te vayan mal y estamos cada año crecemos más del 50% que en servicios es complicado y es gracias a esta como capilaridad Vale muchas gracias ¿Qué más? También algo interesante de la idea de este ecosistema es que crea más espacios para que determinadas personas tanto de Multiplica como de fuera vean espacio profesional y recorrido porque al final están haciendo unidades de negocio en las que las personas pueden sentir mayor protagonismo que si todo estuviera dentro de un único paraguas o una única marca ¿Alguna preguntita más? Que no son horas Cristóbal a las 8 y media Tenemos que encajar muchas piezas en el puzzle y a veces mejor hubiera sido a las 7 o 7 y media pero en fin No lo digo por vosotros yo estoy bien aquí son las 12 y media de la mañana Muy bien gracias a todos seguimos en contacto ya lo sabéis un pequeño resumen en el campus venga buenas noches a todos Yo le voy a compartir a Cristóbal la presentación y mis datos cualquier cosa que queráis conversar preguntarme Sí, perfecto David porque eso te iba a comentar yo he visto la presentación que has puesto tu Twitter pues bueno también he visto que últimamente no estás muy activo en Twitter por las obligaciones profesionales como todos pero simplemente sí que me gustaría contactar contigo Mi mail por eso es david arroba multiplica punto com Vale En cualquier caso a través de Cristóbal os hago llegar la presentación Perfecto Muchas gracias David Un placer Listo Un placer Chao a todos Chao Gracias